Cronograma de pago ya está publicado, comienza el jueves 28 con los documentos terminados en cero y las pensiones no contributivas o ya más graciables. El viernes 29, documentos terminados en 1, 2 y 3. Lunes 2, documentos terminados en 4, 5 y 6. Y martes 3, documentos terminados en 7, 8 y 9. Recordamos que se están pagando los haberes correspondientes al mes de junio, con su aguinaldo respectivo. ¿Y qué pasa con jubilados y pensionados municipales? ¿Reciben el aumento también? El aumento que dio la intendencia en el mes de abril lo están recibiendo en forma retroactiva. Déjame aclarar que la caja jubilatoria no se queda con ningún mes de nada. Se ha corrido un rumor, que ha venido mucha gente a preguntar, de que si es verdad que se queda con un mes de retroactivo. El aumento lo dio en abril, para que se pague en mayo, me parece que fue el intendente. Y 60 días más tarde, generalmente es lo que se tarda, lo están cobrando todos los jubilados y pensionados de la municipalidad de Trenquelauquen, en la misma proporción que fue el aumento. ¿También reciben el aguinaldo allí? Sí, sí, el aguinaldo y todo. Pero que quede bien claro que el Instituto de Provisión Social no se queda con ningún mes de la caja y nada. No sé dónde se le va. No le retienen ningún mes porque el comentario está. Sí, no, no se retiene nada de nada. Simplemente lo que hacen, lo que se paga con 60 días de demora por eso, nada más.